Vale, está enfocado... ¡Probando! Si te pregunto quién es el deportista que más ingresos ha obtenido en el 2021, seguro que estás pensando en Messi, Cristiano o LeBron James. Pero, ¿qué te parece si te digo que no es ninguno de estos? Hace tan solo unos meses la revista Force ha publicado el listado de los 100 deportistas que más ingresos han obtenido en el 2021. Y para sorpresa de todos, hay un número uno, que no es ni más ni menos que Conor McRae. Lo curioso de todo esto es que, aunque ninguno de nosotros lo pensáramos, en el 2016, Conor McGregor lo tenía muy claro. Y así se lo hizo saber a Cristiano Ronaldo. Dicho y hecho, este año sus predicciones han cumplido. Pero lo más curioso de todo es que este año tan solo ha hecho un combate. Un combate por el que ha obtenido 22 millones de euros, pero que encima ha perdido. Entonces, ¿de dónde creéis que provienen los ingresos de Conor McGregor? ¿Cómo ha conseguido ser el número uno? Pues ni más ni menos que con un producto muy típico de su país. Él, por si no lo sabes, es irlandés, aunque os lo contaré a continuación. Y en Irlanda, si algo se bebe, es whisky. Mi nombre, por si aún no lo sabes, es Pablo Rodríguez y estoy aquí para contarte cómo Conor McGregor ha llegado al número uno de la lista Forbes en lo que a ingresos se refiere. Hoy en día, Conor McGregor es el deportista que más ingresos ha obtenido este año, como os he comentado en la introducción. Pero lo más curioso de toda esta historia es que el bueno de Conor ha llegado a vivir de las ayudas sociales que le daban en Irlanda. Unas ayudas sociales que no llegaban apenas a los 200 euros semanales. Para poder entender este cambio que ha vivido, es necesario conocer su historia. Conor McGregor nació en Dublín en el año 88. Lo hizo en una familia con muy pocos recursos. Una situación que lo obligó muy pronto a dejar de estudiar para ponerse a trabajar en el mundo de la fontanería junto a su padre. Pero antes de esto, Conor tenía un físico muy alejado del que disfruto hoy en día. Era bajito, muy delgado e introvertido. Llegó incluso a ser víctima de bullying en el instituto. Esta situación le llevó a querer saber defenderse, por lo que decidió empezar a practicar artes marciales a los 16 años. Aunque su verdadero sueño era convertirse en futbolista profesional. Lo cierto es que poco a poco fue apasionándose por el deporte de contacto. Y más concretamente, por las MMA. Donde poco a poco iba destacando hasta que decidió volcarse al 100% en este deporte. Desde el principio mostró su talento, ganando el campeonato para principiantes de Dublín en aquella época. Al mismo tiempo tomó una decisión que marcaría su futuro para siempre. Sin tener apenas recursos, decidió dejar su trabajo para apostarlo todo por el MMA. Fue una época en la que solo se dedicaba a entrenar. Y vivía de las ayudas sociales para desempleados de Irlanda. Una ayuda que no llegaba ni a los 200 euros semanales. Su debut profesional llegaría en marzo del 2008. Y lo hizo con una victoria. Desde el primer momento, Connor llamó la atención de los entendidos por su peculiar forma de pelear. Quienes aseguraban que reunía todas las condiciones para convertirse en una auténtica estrella de este deporte. Tras conseguir 4 victorias y una derrota en eventos de poco renombre, Connor fue contactado por una de las principales promotoras de combate de Reino Unido como es Cage Warriors. Debutó con ellos en noviembre del 2010 ante Joe Duffy, quien lo derrotó por su misión. Pero un año más tarde llegó su segunda oportunidad. Y Connor no la desaprovechó. Tres victorias consecutivas, dos de ellas por knockout, le llevarán a conseguir el título pluma ante Dave Hill. Y posteriormente también lograría el título en peso ligero ante Ivan Bansinger. Tenía un sólido récord de 12-2, pero si algo le hizo destacar fue su carácter entretenido. Era extrovertido, chulo y además era bueno en lo que hacía. Pronto llamó la atención de todo el mundo. No te vayas porque te voy a enseñar una cosa. Esto es muy fuerte, ¿eh? El 95,2% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos. O sea que os voy a pedir que me echéis una mano, suscribáis, activéis la campanita para enteraros cuando suba un nuevo vídeo. Y ya si estamos, le dais cañita al like. McGregor era tan famoso que cuando el presidente de la UFC, Dan White, viajó a Dublín, fue bombardeado en pubs locales por los aficionados, quienes insistían en que firmara a Conor McGregor un contrato de la UFC. Finalmente, en el 2013, acabaría sucediendo. Conor dio el salto a la UFC. Lo hizo arrasando en la categoría pluma, sometiendo a todas las estrellas que se cruzaban en su camino. McGregor ganó su primera pelea en tan solo 67 segundos. Y lo hizo por knockout técnico. Se llevó 60.000 dólares, pero el dinero real comenzó a fluir en su segunda pelea. En ese momento, la UFC cambió su estrategia de transmisión. La compañía presentó UFC Fight, es decir, su propio servicio de transmisión digital. Esto les permitía transmitir sus propios eventos desde cualquier parte del mundo, en cualquier momento del día y sin depender de los horarios de terceros. El evento principal de Five Nights tuvo lugar en Dublín. La presencia de McGregor hizo que las entradas se agotaran rápidamente. El resto de aficionados a nivel mundial también se habían enganchado al irlandés. Y los Fight Pass para seguir su pelea en televisión se vendieron batiendo todos los récords existentes. Gracias a este servicio de transmisión, los ejecutivos de la UFC disponían de todos los análisis y de todas las estadísticas que les aportaban información de dónde estaban sus espectadores y con quién se volcaban más en cada pelea. Los datos mostraban la evidencia de que McGregor tenía un poder inmenso entre los aficionados. Se convirtió rápidamente en un ídolo de masas. Logró encabezar 6 de los 7 eventos de la UFC más vendidos de la historia. Esto es algo que se traducía en mucho dinero para la UFC, pero también para el irlandés, quien se llevaba grandes comisiones por la venta de cada pay per view. Según dicen, en aquella época se llevaba 7 dólares por cada pase vendido, algo que le ha llevado a embolsarse hasta 10 millones por alguno de sus combates. La UFC se dio cuenta desde el principio del potencial en lo que a marketing se refiere de Conor McGregor y lo envió de gira por todo el mundo. Decidieron volcar todas sus campañas promocionales en él. Se había convertido de la noche a la mañana en el rey del show. Otros campeones que habían sido los número uno durante años no se acercaban ni un poco a los números de Conor. Su estrellato lo convirtió en una pieza clave para la UFC. Se volvió tan grande de forma individual que llegó incluso a superar al deporte en sí. Era su producto más vendido. Conor lo sabía y se aprovechaba de ello. Las polémicas comenzaron a formar parte de su día a día. Comenzó a ignorar las normas, hacer lo que quería, cuando quería y como quería. Tras ganar el cinturón en peso pluma decidió luchar por el de peso ligero. Un salto sin precedentes al que la UFC accedió de inmediato. Tras esto llegó un combate de boxeo contra uno de los mejores boxeadores de la historia como es Floyd Mayweather. Por cierto, os dejo en la descripción y en el comentario destacado un vídeo en el que os hablo de la carrera deportiva de Floyd Mayweather, sus ingresos y la vida de lujos que lleva. Podéis pasaros cuando terminéis de ver este vídeo. El combate del siglo tuvo lugar en el 2017. Money pasó por encima a Conor McGregor como es lógico. Aunque poco o nada le importaba al irlandés. Tanto el show como el espectáculo habían sido todo un éxito. Se hizo con 75 millones de dólares por un solo combate. Procedentes de la bolsa del combate y de los 4,3 millones de ventas por Pay Per Views en Estados Unidos. La segunda venta más grande de la historia. A partir de ese momento su carrera se empezó a plagar de polémicas. Antes de seguir con el vídeo déjame en comentarios por qué crees que Conor McGregor gusta tanto a los aficionados. Vamos a ver cuáles son las claves del éxito de su marca personal y cómo le han servido para llegar al número 1 de la lista Forbes. La primera clave como hemos comentado es que Conor McGregor es muy bueno. Posee infinidad de récords. Entre ellos destaca el haber poseído dos cinturones en dos categorías diferentes al mismo tiempo. La polémica forma parte de su día a día. Ha protagonizado enfrentamientos en los pesajes y protagonizó una pelea con Khabib y el resto de su equipo fuera del octógono. A todo esto habría que sumarle la infinidad de veces que ha anunciado que se retiraba. Lo hacía para que volvieran a hablar de él o para crear expectación de cara a futuros combates que anunciaría. Su estética es otra de las claves de su éxito. No deja indiferente a nadie. Su cuerpo atlético y sus tatuajes han hecho que a todos nos venga a la cabeza su pecho tatuado y su cara de loco cuando pensamos en él. Su indumentaria diaria y los lujos que le rodean siempre dan mucho que hablar. Es un personaje muy, muy icónico y prueba de ello es su forma de saltar al octógono. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con que sea el deportista número uno de la lista Forbes en lo que a ingresos se refiere? Este año McGregor solo ha competido una vez y encima ha perdido. Eso sí, 22 millones de dólares que se ha llevado por participar. Aún así, con unos ingresos de 180 millones de dólares, según la revista Forbes, ha superado a deportistas de la talla de Messi o de Cristiano Ronaldo. De hecho, esto es algo que ya había comentado Conor McGregor en el 2016 con Cristiano Ronaldo, haciendo la broma de que tal vez algún día lo superaría. Y esta fue la reacción del portugués. Con patatas, Cristiano. Con patatas te la acabas de comer. Tenemos que recordar que Conor McGregor es irlandés. ¿Esto qué significa? Que es pelirrojo, es barbudo y que tiene muy mal genio. Y si hay una bebida por excelencia en Irlanda, aparte de la cerveza, no seáis haters, es el whisky. Tranquilos porque ahora vais a entender todo. El 87% de los ingresos de Conor McGregor no provienen directamente de sus peleas. Su fortuna la ha hecho fuera del ring. Al igual que cualquier otro deportista, Conor obtiene grandes ingresos de patrocinio. Las empresas quieren asociarse a él y a sus victorias. Pero la clave de su éxito ha ido más allá. En lugar de seguir el camino fácil y asociarse a alguna gran marca como puede ser Red Bull, ha decidido crear su propio producto. ¿Y qué mejor producto siendo irlandés que el whisky? La marca se llama Proper Number 12. Hace referencia al barrio de su ciudad en el que se crió. En su primer año en el mercado, la empresa ha generado más de mil millones de dólares en ingresos y se ha posicionado como una de las marcas de whisky irlandés más populares del mundo. Y como no podía ser de otra manera, Conor se ha convertido en su imagen principal. En abril del 2021, después de haber pegado el pelotazo, McGregor ha vendido la mayoría de sus acciones, por las que ha obtenido aproximadamente 150 millones de dólares que le han llevado al número uno de deportistas con más ingresos de este año. Obviamente, como os acabo de explicar y como comprenderéis, es muy difícil que Conor McGregor vuelva a ser el número uno en lo que a ingresos se refiere. Pero no nos fiemos, que con este nunca se sabe. Y esto ha sido todo acerca de por qué Conor McGregor se ha convertido en el número uno en lo que a ingresos se refiere. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. ¡Nos vemos pronto, amigos!